Atención Boca es consciente de la habilidad que puede complicar al jugador. El mundo de Boca sigue de cerca la determinación que pueda salir de la justicia, sobre el caso que está en la justicia penal. Hola bienvenidos al canal de noticias de Boca Juniors, es un placer tenerte aquí, si puedes suscríbete al canal para estar informado de todo lo que pasa en el DT, nuestro club de corazón. Sin más hablamos vamos a las últimas noticias de Boca. Continuando con las noticias. El corazón de los hinchas de Boca está pesado y afligido ante la determinación que pueda tomar la justicia en relación al caso de Sebastián Villa. El equipo comandado por Jorge Elmiro la mente de los Sinaizas está ocupada con el destino del jugador. Directivos del club, así como hinchas, están al tanto de lo que le puede pasar a Villa luego del análisis psicológico y psiquiátrico al que fue sometido en noviembre de 2022. El dictamen fue demoledor, el abuso de alcohol llevó al deportista a tener una conducta inaceptable en el contexto personal, involucrando a Daniela Cortés. Las palabras del informe sobre la configuración psíquica del jugador, con rastros de inmadurez emocional y dificultad para contener los impulsos, son como puñales en el corazón de los hinchas que aman a Boca y se identifican con sus deportistas. La sentencia de Villa se espera con ansiedad y tristeza. Todavía no se sabe la fecha en que será juzgado, pero se sabe que también serán llamados a declarar los peritos que estuvieron con Cortés. El caso está rodeado de incertidumbre y especulaciones, pero el temor a una condena por violencia de género es real y palpable. Para los hinchas de Boca es difícil lidiar con la idea de que uno de sus jugadores haya cometido un delito tan grave. La tristeza y la emoción se hacen patentes en sus voces y expresiones mientras esperan una decisión que podría cambiar el futuro de Sebastián Villa y del propio club para siempre. ¿Te gustan las noticias? Deja tu like para ayudar al canal. Así me motivas para seguir siempre llevales las últimas noticias de Boca.